Oh hello mis amores, yo soy Viviana Grondona y hoy voy a estar haciéndoles un tutorial sobre estas acuarelas Cotman, son de Windsor & Newton, vamos a estar utilizando plastilina limpiativos, nuestros lápices favoritos, pero lo más importante que vamos a utilizar es este masking fluid que es una película plástica que sirve para enmascarar espacios sobre superficies de acuarela, vamos a utilizar pinceles planos y redondos, son Windsor & Newton y bueno más adelante les voy a mostrar cómo aplicar este producto, también necesitamos un poquito de agua y listo, vamos a despejar el área para hacer un boceto muy bonito de algo que queramos hacer, podemos inspirarnos en cualquier tema que nos guste, yo voy a hacer animales, voy a hacer mariposas, pueden hacer frutas, pueden hacer cualquier tema que les encanta, vamos a hacer el boceto muy suave y vamos a tratar de borrar las líneas para que no nos vaya a quedar una marca muy fuerte del grafito sobre el papel, el siguiente paso es enmascarar el área que quieren mantener en blanco con la ayuda del masking, esta película protector nos va a permitir enmascarar las áreas que queremos sin color, así que debemos ser súper cuidadosos al momento de aplicarla, debe ser una cantidad generosa y fluida para que sea mucho más fácil al momento de retirarlo, no olviden que deben cerrarlo muy bien porque este es un producto que se seca con mucha facilidad y muy rápido y ahora si vamos a divertirnos con el color, estas son acuarelas profesionales, son Cotman de la marca Windsor & Newton, me encanta porque tienen unos colores muy brillantes, son intensos y en el papel quedan súper bonitos, ya al momento de escanearlo o de tomarle una fotografía van a ver como los colores van a brillar por sí solos, en esta pieza estoy utilizando acuarelas líquidas porque también existen en pastillas, pero bueno ya va en gustos, tienen que ir descubriendo cuál les gusta más, para esta ilustración decidí hacerlo en colores tierra y también con unos tonos azules, bueno les voy a enseñar más o menos cómo aplicarlo, siempre empiecen por los tonos más claros, luego progresivamente vamos a oscurecer las zonas que queramos, antes de aplicar los colores siempre piensa muy bien la gama de colores que quieres sobre tu acuarela, no es buena idea que improvises en cuanto al color porque pueden resultar mezclas que no te gusten y corregirla es muy difícil porque esta es una técnica aguada, pero lo que sí seguramente va a ser muy necesario es que seas muy fluido con tu mano porque las gotas de color necesitan esparcirse rápidamente sobre tu dibujo bueno una vez tenemos todos los detalles, como ya nos gustan, ya finalizamos la ilustración, ahora sí es el momento de retirar la película, pero debemos ser muy cuidadosos porque debe estar completamente seco, por lo menos deben haber pasado dos horas ok no, la verdad es que estoy exagerando un poquito, pueden ser entre 40 y 50 minutos para que seque perfectamente y tu ilustración no tengan ningún riesgo de dañarse y esta es mi parte favorita de todas, es como terapéutico de verdad, retirar esto es súper especial, es como sentir que estás quitando un exceso de algo que no hay, entonces ya lo vas a sentir cuando lo experimentes también y no olvides que no debes dejar ningún residuo de este material sobre tu papel acuarela y bueno así es como queda nuestra ilustración ya terminada con todos sus detalles, no les dé miedo experimentar, prueben con todo lo que tengan en casa por ejemplo acá puse detalles con rapidógrafo o con marcador, háganlo con lo que se les ocurra no les dé miedo intentarlo y háganme saber si les gustó, espero que sí y hacer muchos más tutoriales para ustedes